Voy Señor pulpero, ven papá, señor pulpero Vine a comprar pero con poco dinero Dígame usted si le queda algo barato Pues no sé qué voy a darle a mi muchacho Como yo sé que a tengo de guste y fia Aquí traje todo lo que yo me he ganado Con este peso que me dan he bajado Pa' ver si hay cansa pa' ser mi un mazo pa' Si el peso no va pa' ser mi cocina' Apónteme que mañana yo le pago Señor pulpero, ven, señor pulpero Señor pulpero, señor bodeguero Natural Tú recuerdas que antes con un solo peso Compraba un lote y me derraba dinero Y hoy mi peso se ha puesto tan chiquitico Que no alcanzaba a comprar lo que yo quiero Pero no te olvides, señor bodeguero Que yo soy tu hermano, que yo soy tu pueblo Ay, déme tres libritas de arroz del malo Y a bichuelas de esas que tienen hoy vos También quisiera un poquito de ese aceite Y media libra de ese bacalao Ay, pero ayúdeme, señor bodeguero A mí si jopo de y dale un mazo pa' Naturales Richi, Ricardo, pa' ti Señor pulpero, ven acá, señor pulpero Vine a comprar, pero con poco dinero Dígame usted si le queda algo barato Pues no sé qué voy a darle a mi muchacho Como yo sé que a usted no le gusta infiado Aquí traje todo lo que yo me he ganado Con este peso que me he gané fajao A ver si hay cansa, pase y me un mazo pa' Si hay peso no, no pase ni cocinado Apúnteme que mañana yo le pago Señor pulpero, señor pulpero Señor pulpero, señor bodeguero Oh 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 Gracias por ver el video.